Cuando yo sea grande, voy a ser una doctora. Me gusta la medicina porque me gusta sanar a la gente. Me llamo Dairon, yo quiero ser ingeniero civil o béisbolista. Soy chame. Cuando sea grande, voy a ser policía para que los ladrones no se metan a la casa a robar cosas que no son de ellos. Abogada. Porque abogada, uno puede resolver los casos familiares. Y puede hacer más o menos que la persona de familia esté más confiada porque hay personas que se sienten turbadas por los problemas. Y yo quiero ser abogada. Tenemos varios desafíos, tanto en lo social como en lo educativo. We have certain challenges both in the social and education fields. About 30% of the girls that come pregnant to my practice are adolescents. Without the provision of proper care, our kids will not be able to grow and develop as functional and effective persons in our society. What has been prominent for many years has been idolatry, witchcraft, drug addiction, and gambling games. All these things have a terrible effect on the children of this area. Mi papá y mi mamá peleaban y yo me ponía agresiva, o sea, viéndolo a ellos. Our children, who are the most vulnerable, are those who are living in dysfunctional homes and who are multiplying aggressive behaviors in the schools. This really calls for a great investment that must be made in them. As we work with the demographic of children between ages 4 and 14, we'll be able to nourish a new generation, a different generation that will be different than the one before. Mi papá y mi mamá peleaban y yo me ponía agresiva, o sea, viéndolo a ellos. Mi papá y mi mamá peleaban y yo me ponía agresiva, o sea, viéndolo a ellos. Gracias.